Centenares de policías se preparaban para desarticular una banda organizada de robacarros. Los allanamientos se iniciaron en el municipio de Mexicano. Uno a uno eran capturados estos sujetos, supuestamente relacionados con Roberto Herrera, de 44 años, vinculado al crimen organizado y al cartel de Texas. Hoy vamos tras la estructura ya más operativa, que trabaja bajo la dirección de este cabecilla. Vamos tras 21 objetivos, vamos a hacer operativos en San Miguel, Colón, Mexicanos, San Salvador, Santa Tecla, Villanueva y Santa Ana. En el operativo participaron el director de la PNC y el ministro de Justicia y Seguridad. Se han capturado ya 13 personas. Reconocer el trabajo importante y la coordinación entre fiscalía y policía, que está permitiendo que saquemos de la calle a estas personas que tanto daño le están haciendo a la población. Según las autoridades, estos sujetos están vinculados con el robo de más de 100 vehículos, que posteriormente eran llevados hacia Guatemala. Los detenidos negaron las acusaciones. No conozco a esas personas y no tengo nada que ver con lo que me están inculpando. Esta banda fue desarticulada gracias a la denuncia ciudadana y después de varios meses de ser investigados. Según las autoridades, esta es una de las bandas más organizadas que opera incluso a nivel internacional. Con la captura de estos sujetos, se espera disminuir el robo y hurto de vehículos. Mauricio Portillo, TN21.